Ahí tiene una cicatriz de guerra. ¿De qué es el tatuaje? Este aceite de samba, o sea, puede ser de romero, de naranja. El tatuaje es muy lindo, es como los que veíamos ahí. Es Michael Jackson, pero me quedó malo. Me quedó mal a los que vimos, re entiendo. Me quedó malo. ¿Quién te dice eso? Ya, pero bueno, relájese, relájese porque esto es claro. Dura una hora y media, tranquilo. No, media hora o una hora, pero los precios los manejamos ahí en la tienda. Por ejemplo, ¿viste qué rico? Oh, yeah. Oh, yes. Usted, bueno, tenemos un espejo acá para que te vea el poquitito la masajista por ahí abajo. ¿Te pasó alguna vez que algún cliente como que después del masaje se te... ¿Está bien? Obvio. ¿En serio? El final feliz, pero nosotros no le decimos, fíjese, porque para eso está la otra chiquina que trabaja en la otra tienda, cerca de la... Bueno, pero ahora él está súper contracturado. Sí, estoy mal, estoy mal. Te pasaste. Sí. No es tanto... Bueno, pero llevamos los brazos, hago como... Oh, yeah. Ay, qué rico. Cuéntate, te envidiamos. Te morí. Te morí. Oye, Jessica, y... O sea, esto no lo voy a hacer como... Esto no se hace, ¿ah? ¿Cuándo aprendiste estas técnicas? Pero quería hacer una... ¿Puedo hacerlo? Sí. Pero no... Pero espérate, a ver. Ya, ahí. Es como que esto tampoco se hace. Reláctate, por favor. Oh, yeah. Ya. Rico, si tenís buenas manos, Jessica. Ya. Es muy poco, es muy poco. Oye, qué lindo se pasó un aplauso para el modelo. Muy bien. Muy bien. Ya, puede ser guatita para arriba, entonces, al revés. El fotito abajo. A vos, a vos, a vos, a vos, a vos. Entonces, boca arriba, aprieta. ¿Quieres acostarte tú? No, dale, después, después. Sí, también le damos el mensaje. ¿Qué bonito? Es como... Es como... Oye, los picados, ¿por qué está regio? ¿Tú, por qué está regio? Oye, bueno, dale tú. Mira, ponga el aceite, ahí está. Nada más altosa, le digo. ¿Le puede poner aceite en el plexo solar y hacerle un poquito de mensaje? Está aprovechándola de no de mí. Con la manito en copa. Estoy con las manos. Te juro que no voy a abusar. Échame con las manos. Sí, vos. Ya, con la manito no, porque se le va a... Entregate al placer, Peto, chavalo. Relájate. Oye, que te queda lindo. Es un cliente, así no te puede. Es de la marca de Cristiano Ronaldo, este. Perdón, perdón. Échame con las manos. Necesito que te relajes. Ay, cliente, estamos... Bueno, yo le digo... Espérate, yo te pongo el micrófono. Ahí. Tienes que subirse, también. Ay, cliente, pote la mano, pote la mano y te frotáis y le pones la manito en copa. No quería ir ahí a que te abanique también. Sí, es verdad, es como una carpita ahí. Ahí, si frotáis un poquito en el plexo es el agua. Así, muy bien, muy bien. Y ahí, voy bajando o no. Puede ser un forma circular para ser hacia abajo. Está más abajo. Para. Más abajo. Esto también. Hay que abrirse. Aquí en el ombligo también. Hay que abrirla acá. Un poquito, pero no, no, no. No, no, no. Hay que abrirla ahí. Me da... Me da... Esta religio... No basta porque nosotros también somos iguales de hueso. No, pero esta religio, mirá. Se ve el capiente. Tiene un lunar en el ombligo. Sí, un lunar. Bueno, entonces, del plexo para abajo. Así es, y no tiene que ser hacia abajo. El círculo está la ingle, más abajo. Bueno, pero voy a llegar hasta ahí, porque no quiero... ¿Es tu primera vez? Ah, sí. ¿Estás bien? Sí, estoy un poquito de peso dando. ¡Qué rica! ¡Gracias, pollo! Oye, no, pues ya acá se le puede hacer ahí. No gano plata, pero soy feliz. Y acá también puede ser en esta parte, ¿no? Fuerte, fuerte, pero con presión. No, no se puede. Tere, ven. ¿Qué hago? ¡Dame! ¡Ah, te gustó! Ven, Tere. Ya, Tere, entonces tú la tienes. Vamos, vamos. Tú acá. En el lado derecho y yo otra en el lado izquierdo. Todo, te resistas. No, 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 es por acá. Enséñale, Jessica, no hacen masaje a cuatro manos, por ejemplo, a seis manos. O sea, si viene la chiquilla, pero eso lo cobramos mucho. Estás tensa, te estás chateando. Quédate tranquilito, quédate tranquilo. Tienes unos nudos acá, terribles. ¿La mano dónde vas? ¿A el costado? Al costado puede ser, nosotros le hacemos como un candado chino ahí, pero... No, 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 no quiero, no. Viene el paciente. No, ya, pero las manitas las puedes poner ahí. Acá, la mano porque le voy a llenar de aceite y yo ahí. ¡Ay, qué sexy! A la vuelta de la pausa. Está perdido. Ah, no, chico, estamos rechazados. Ya, ahí nomás, entonces también le hacemos masaje acá. Yo hago uno, yo hago uno. Ya. ¿Vos le enseñaba entonces a la metacha? Oye, me enseñaron. ¡Ah! Oye, es que... 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 Un aplauso para Peeta. Un aplauso para tu señora, porque tiene buena mano. ¡Ah, bien! ¡Ézale, ézale! ¡Míralo, muy bien! ¡Ah! ¡Uh! El aceite, el aceite. ¡Ey, te queda bien el aceite, eh! Ya, pero este se acabamos de sacar. Muy veraniego. Ahí sí. Déjalo. Bueno, a ver, ¿me ayudas con esto? Dale, entonces, pero sin vestido, claro. ¡Ah, eso, mierda! ¿Tienes con la ropa? Vamos a sacarnos todo. ¡Másaje estándico! ¡Pongámosle un calzón a Davidito! ¡Ya, ponte un calzón! ¡No haces ahí así! ¡No quiere calzón! ¡No tengo, pero ya tengo uno! ¡A verlo! ¡Pero cómo hago! ¡Para acostarse y después te tapamos el pote! ¡Ah, ya! ¡Yo te tapo! Ya, yo lo hago pero chiquitito. Esperá, para que se acabe. ¡Ya! ¡Ya! ¡Sí! Ya, yo lo hago, si yo soy de profesional aquí. Bueno, ponemos la toalla. Espérate, a ver... Ya, lo vamos a hacer ahí. El memo se está cuarteando, ¿eh? ¡Ay, pues! Si no pasa nada, mi amor, yo le tapo. ¡Nada que no sea justo! ¡Taco! ¡Taco con colales! ¡Está bien! ¡Ya, ahí está bien! ¡Pero yo creo que... ¡Pero no! 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 ¡Pero ganarte una dimensión! Sí, sin grabar, por favor. ¡Pero ruido, risjuda! ¡Pero! ¡Se parece a todos chubes! ¡Eso! ¡Toma! ¡Ya, ahora sí! Yo también hago un pasaje a las mujeres. ¡No discrimino! ¡No! Le hacemos todo a la señora al marido. ¡Ahora! Ya, ahora el peta te puede, ¿te alata que te da el peta? Bueno, póngase un poquito en las manos. Eres como una primita. ¿Tiene el micrófono? Es como la prima chica. Eres como una primita del sur. Levanta un poquito un poquito. Esas que no vivís toda tu vida y le aparecen a los 20 años. Eso. ¿Cómo es? Que me tienes que enseñar. No, pero es que tú tienes que ponerte las manitos y hacer así como calor. ¿Peta presta atención? Porque si no, no presta atención. Así no se puede. Como el señor Miyagi, mira. Estoy muy nervioso. ¡Mulir, pulir, encerar! Está caliente. Qué antiguo. Está caliente. Está caliente. Es juju. Ya, eso así. Entonces, para que ya no se llene el pelito así, lo corremos, le vamos a poner un gorrito para ser profesionales. Ahí, ¿ves? Pero estás haciendo cualquier cosa. No, pero mi amor. Así le hace. Me acuerdo de una película. Ya, ahí nomás. Ahí para que sea bonito. Ya, entonces. Me acuerdo de una película. El masajista se llama. Ya. ¿Cómo se debe? Yo te voy a enseñar y después lo haces tú. Los bracitos para atrás, atrás del potito. Después tiramos a la Tere, ¿ah? ¿Cachai? Entonces ahí. No. Oye, están todos contracturados en este programa, mucho estrés. El Richard y el Memo. El Richard, el Richard. También hacemos de las mujeres ahí la cintura para afinar. Porque en serio que esto también es como... Es reductor. Sí, es como reductor. Lo hacemos de todo. Ahí. Oye, esta niña está hecha pedre. Está hecha pedre. Bueno. Mucha pega. Bueno, es la pega. Movimientos circulares con los deditos, ¿eh? Tiene color nuevo. Eh... Ay, esta. Tiene mucha pega con el color nuevo, ¿eh? Ya. Lindo cuerpo. Regia. Ya. Ahora, peta. Movimientos circulares con el... Así. Con los deditos. Dígito. Eso. Presta atención, peta. Perdona si es muy fuerte, Berito, ¿ah? Ahí puede llegar hasta acá abajo. Y si la... Y si la clienta quiere, usted le va a salir en el potito porque aquí hay mucha presión, también mucha tensión. ¿Aquí? ¡Ah! Pero suave, ponemos suave. 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 ¿Te duele? La vaya a matar, la cabra. Si te duele, me dices, ¿eh? Bueno, hey, peta también va a trabajar en nuestro spa, señora, para que saque turno, para que pille ahora. ¿Tiene algún pitutito? Sí, pues. ¿Tiene algún pitutito? ¿Cómo un evento sale? Eso sí. ¿Qué es eso? No sé, eso no es nada gratis, fíjese. Ya, ahí está, qué linda, quedó prevé. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? En el potito se puede hacer hasta acá, nada más, ya, del glúteo mayor hacia arriba, acá. Aquí es donde se concentra mucho, en serio. La tensión, o no, cosita, tú. Sí, sí. ¿Habla, está viva? Aló. Me relaje, me relaje. Sí. Gracias. Oye, eh... Jessica. Cuénteme. Te queremos agradecer por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación, también. Gracias. Gracias. Gracias.